Música Con esta serenata de las mañanitas, seguido de un acto oficial al pie al monumento de Rubén Darío ubicado en el Parque Central, el coro estudiantil, la juventud organizada y las autoridades del Ministerio de Educación conmemoraron el 157 aniversario del natalicio del Insigne Poeta. Bendito el día en que Rubén nació en nuestra querida patria, hoy trasciende Rubén en las voces de cada uno de nuestros niños, hoy trasciende Rubén en las mujeres, hoy trasciende Rubén en la juventud, hoy trasciende Rubén en el talento, en el arte, en la cultura. Esta actividad forma parte de una jornada conmemorativa en todo el país para reflexionar su delegado de Rubén Darío. Creemos que el mejor homenaje de nuestro buen gobierno hemos venido haciendo es este proyecto de orquestas y coros estudiantiles donde más de 100.000 niños están involucrados en el arte y la cultura. Qué mejor homenaje que 144 casas de cultura, otras que estamos organizando en el campo. Después de la serenata y declamación de poemas, se depositaron ofrendas florales al monumento de Rubén Darío. Cabe destacar que Darío es universal y en muchos países del mundo resuena el nombre del poeta y lo conmemoran, entre ellos Chile. Celia Méndez Romero, TV Noticias.